Yo me sentí, yo me creé que es hoy tan feliz Me tire para lo que está aquí en mí Para que haces un bombón asesino Sabe el bombón de la tíno Me quiera el bombón cuculento Te pone el bombón de asesino Sabe el bombón de la tíno Me quiera el bombón cuando quiere Me quiera el bombón insaciable Y el bombón masticable ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!